Yeeeey Jeeeey ¿Y Orthodoxy lashy? Y aquíiii Danx place En un nuevo game play de GTA5 Estamos con緊 vivo contigo con invictor y con ingopa ¿Qué se me pasa? Pues hoy chicos os he traído a algo distinto a un GTA5 Que es un Deat Run ¿Os fijais? Pues tenemos que correr ¿Sé sé? Si, 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 si Oh resultado Vamos No disparais que voy a explicarlo Oye dejad de correr No corras Si os fijais tenemos que seguir toda esta línea donde hay trampas y hay que intentar hacer que el otro no llegue y cuando lleguemos al final, si alguno de nosotros llega habrá aviones, helicópteros, coches, de todo para intentar matar a los demás ¿Helicópteros? Helicópteros, sí, sí Yo quiero un helicóptero Eh, pero no lo impares No lo impares, no lo impares Corre, 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 corre Corre, mandongo, corre Aparte de helicópteros hay ¡Trampas! ¡No! ¡Sí! ¡Ostas! ¡Ostas! ¡Corre, corre, mandongo, corre! ¡Me ha matado! ¡Me ha caído un campeón encima! ¡No, Timba! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está, Víctor? ¡Víctor está atrás, corre, 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 corre! ¡Víctor está con mi cuerpo! Si os fijáis, se puede activar las trampas para intentar matar a los de al lado ¡Hala, un autobús! ¡Hala, y cómo lo activas! ¡Eh, disparándole, disparándole encima, mondongo, disparándole encima! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mondongo! ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira, se acabó! ¿A mi compañero te lo van a matar así? ¡Pues sí, parece que sí! ¡No, no, no! ¡Esa es verdad! ¡Otra! ¡No, no, no! ¡Que me dispara, que me dispara! ¡No, no, no! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo todavía me he quedado sin balas! ¡Yo todavía me he quedado sin balas! ¡No tengo balas del río tampoco! ¡Es que sí! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí hay balas, ahí hay balas! ¡No tengo balas! ¡Aquí le puedo disparar, aquí le puedo disparar! ¡Venga, pasa, pasa, Víctor, pasa! ¡Eh! ¡Es que si llego yo antes al final! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Le he dado! ¡No lo he dicho! ¡No, no le he dado! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Se ha quedado con un PS! ¡Uy, uy, uy! ¡Me ha rozado! ¡Me ha rozado! ¡No! ¡Ahí! ¡Pero! ¡No! ¡Se ha caído! ¡Pero los pollos no vuelan! ¡Se ha caído, Víctor! ¡Se ha caído! ¡Me he regalado! ¡Bien! ¡Victoria la primera, Mondongo! ¡Uh! ¡Claro! ¡Víctor, tía! ¡Víctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vamos, Mondongo! ¡Vamos, Mondongo! ¡Agarra uno de estos! ¡Vamos, vamos! ¡Salta! ¡Y agarra munición! ¡Ahora viene la venganza, tío! ¡Venga, venganza! ¡Vale! ¡Tengo un truco, Mondongo! ¡No, Mondongo! ¡Pero no! ¡Tengo un truco, Mondongo! ¡¿Dónde estás?! ¡Porque ha saltado a velo a vellí! ¡Se ha tirado al suelo! ¡Pero esto! ¡Se ha tirado el suelo! ¡El tonto! ¡Tío, ten cuidado! ¡Hala, que disparamos al cielo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Le basta una bala! ¡Al pelo, no dispare! ¡Le basta una bala! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡A tu casa! ¡Me ha asustado! ¡Me ha asustado! ¿Me tirado yo solo, me asustais? Me tirado yo solo Joder Mondongo tío, no te mueras otra vez así Por favor eh, venga Escurría la valla Me tendría que haber ido con timba ¿Pero si timba es un paquete o no? Eh, toma He gastado un tiro Si además ha sido el que se ha escurriado solo No Mondongo No la actives si no habían pasado aún ¡Pero qué haces Rius! Casi me caigo Corre para delante Que no tiene un autobús No te exploten Vale, vale, ten cuidado, ten cuidado que nos activa la trampa Paso yo, paso yo Se lo ha pasado Se lo ha pasado Oye, y Timba ¿Y Timba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Timba? Se ha caído el Timba Se ha caído el Timba Que paquete Toma Toma al Timba, como se ha caído ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, 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 que me caigo Mondongo, Mondongo, mira para delante Eh... No, 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 que me quemo ¡Corre, corre! ¡Olé! Yo me he caído ¿En serio? Hay una gente por la que salen ¿Se ha caído, Víctor? ¿Qué malo eres? Madre mía, Víctor, como te has muerto así Pero que me he caído Bueno, no pasa nada Al menos... Al menos... Al menos dices paquetes Son unos paquetes Son unos paquetes ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No le avises que tienes que matarle! Eso es verdad Eh, pero pasa Timba, pasa Timba, pasa ¿A qué estás esperando? Pues yo hoy no sé A intentar reventarte Pero bueno, voy a ir por Víctor ¡Corre, corre, Mondongo, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡ ノ! ¡L-L-L-Lo ha reventao! ¡Loècesta loco! ¡Wuera, Riu, fuera! Me quiere disparar a mi en la bombona de Butano Que no, que no ¡Toma, porra! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! Vale, vale, mi, 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 mi ¡Ay, que va a salar! ¡No se ha morido! ¡No se ha morido, no se ha morido! Estas vallas son muy complicadas, eh, Loki Sí, sí, de verdad Vale, vale, es que estoy de punto de llegar al helicóptero y aquí va ¡Qué pesado! Vale, vale, pues cógelo, cógelo ¡Hola, Victor! ¡No, no, que me dispara, que me dispara! ¡Por la cabeza! ¡Helicópter! ¡Oh! ¡Sí! ¡Toma! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Muy buena mamadísimo! ¡Tengo una mamada brutal! Mira, se acabó. A tomar posazos. ¡Ah! ¡Pero se me ha matado! ¡Qué gozo! ¡Holo, qué headshot le dao! ¡Corre, corre, corre! Te dejo ir a por los... ¿Tiene que ser de trampas, no de disparados? ¿Cómo? ¿De disparados? El para qué cosas de hier... ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! No, 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 no! ¡¡Piñame, piñame, piñame! ¡Corre! ¡El laberinto! ¡El laberinto! ¡El laberinto! ¡Lowados! ¡Corre, venganza! ¡Corre, vengame! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira qué pringao! ¡Ostras! ¡Que ha llegado el final antes que el Newslay! ¡Salta, salta! ¡Mango, un de! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Ostras! Qué susto! ¡Que susto! la deja sin un bajar el de un mega parkour de los coches confío en ti disparale disparale de donde esta el puuuu vamos siguen muy rapidito ahora tengo que saltar el tronco el tronco chaval uy que casi te escorres vamos 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 corre que llegas corre corre llego 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 vamos oitras que me dispara que me disparo hoy no 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 a que asco ahora si corren por dos esperándote por si vito por delante que tromposo corre pinta que soy tonto yo ahora que hago hombre que si eres tontisimo que no soy tonto ostos esto es como una guerra doble mondongo contra timba y yo contra víctor timba tengo una cosa para ti tengo vida pasa pasa adiós si te ha esquivado te ha esquivado lo acabo de ver mondongo lo ha esquivado ostos 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 he sobrevivido en serio ostos vale me queda me queda un puntito de vida me queda un ojo y yo le tengo a puntos ¡Que me dispara! ¡Que me dispara! ¡Que me dispara! ¡Casi! ¡Rápido, timba! ¡Corre, llego! Llego por ti, Mondongo al final ¡Llega por mi por todos mis amigos! ¡Pero por mi primero! Vale, Mondongo ¡Y le has disparado muy pronto, Víctor! ¡Sí, señor! ¡Llego, llego, llego! ¡Que me ha tirado! ¡No pasa nada, Mondongo también se ha caído! El maldito Timba me lo tiró Voy a por ti, Timba ¿Está por mi? ¿Qué vas ahí? Sube, sube, sube Estoy escondido Corre, corre, corre Timba, voy a por ti Aquí me camuflo Venga, ven a por mi, listo Ahí estoy Te vas a estrellar tú solo No me digas que se ha metido en el laberinto el tramposo No, en el laberinto no Se ha metido en el laberinto Ah, pringao Ah, mira, mira, una pistolita No, 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 no Y hechot No, no, no Sal, sal otra vez, Timba, sal otra vez Sí, ahora voy 4 minutos para sobrevivir y ganamos Sí, 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 para sobrevivir un montón Timba Ahora me vas a ver, ahora me vas a ver Timba, ahora me vas a ver Ha pillado un helicóptero Hola Timba Escóndete Corre Acá hay una pistola Acá hay una pistola Adiós, adiós Ostras, que no sé cómo llegar, no sé cómo ir No sé, no, 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 no sé Qué tramposo el Timba Pero voy a hacer una cosa Ostras, ostras, ostras Vale, eh, ahora sí, ahora sí ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo he reventao! ¡Somos los Winners! ¡Toma ahí! ¡Hala con casa! ¡Victoria! ¡Vamos, victoria! ¡Vamos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Vale! ¡Vale! ¡La revancha, la revancha! ¡Vate por el aplauso! ¡Vale!